La orden de Carrillo, viene en centro... ¡Cobates! ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo, gol de la celeste en el alma, gol de la más linda del mundo señores Arremetida de Cobates en 12 minutos del primer tiempo Llegó el gol, el grito de 3 letras y 3 millones de emociones Bautismo en la red para Sebastián Cobates, Uruguay 1, Ecuador 0